Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este, su canal Mundo Abierto, con informaciones importantes para ustedes y para el mundo. Recuerda que si esta es la primera vez que visita nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y le des click a la campanita para que reciba las notificaciones cuando nosotros subamos un video. Aquí van las informaciones. Fallece el músico y compositor, cantante de bachata, Memín el sucesor. Falleció este domingo el músico, compositor y cantante de la bachata, Memín el sucesor. El artista estuvo ingresado en un centro médico de salud en esa ciudad con un cuadro clínico muy delicado. El afirmado arreglista, músico y cantante, Memín el sucesor, murió luego de unos días en la clínica Coromina Pepín en San Diego, luego de una operación de hernia. Traductor de canciones como Patot Perdido, Sealo Co, Baitolina, Antoni Santo de la banda del Majinbe, Antoni Santo por muchos años, le da un nuevo color a la forma de tocar guitarra, con estilo único y mur contagiosa. Paz a lo resto de Memín el sucesor. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.